Desde la vía que conduce de Facetativa al Rosal, nos encontramos en la vereda Los Arrayanes en el kilómetro 6. Estamos con la comunidad para que nos cuente qué es lo bueno de su barrio y qué problemáticas este tiene. La vereda está constituida hace aproximadamente 45 años, exactamente no exactamente les doy la fecha, pero son como 45 años. Está constituida por aproximadamente 200 habitantes. Somos personas de bien, la cordialidad de todas formas, la cordialidad de la gente es muy buena. De mi vereda tengo muchas cosas que resaltar, cosas buenas. Nosotros aquí celebramos el Día de la Virgen del Carmen con la parroquia Santa Beatriz de Silva y el Día de los Niños, el 31 de octubre, diciembre, el Día de las Madres que lo celebramos hace 15 días. Somos 200 habitantes, aproximadamente casas construidas, hay como 100, 120 casas construidas. Usted me contaba que la vereda está dividida por tres callejones. Cuéntenos cómo se llaman estos callejones y por qué. Bueno, en sí en sí la vereda se llama Sector Arrayanes, pero nosotros hay un callejón que es que llaman los Medina, le decimos los Medina y el callejón del centro que es lo de los Gil y el otro callejón que es donde los Canasteros Molina. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de su barrio? Pues la verdad del barrio me gusta a mí, que la claridad de la gente sea, somos unidos y no hay ningunos problemas. Me gusta el compañerismo. A ver, nosotros trabajamos sobre todo bazares, en diciembre se trabaja que los pesebres navideños, se convoca la gente y la gente trabaja mucho. La gente es muy colaboradora y eso es lo que a mí más me gusta, el compromiso que tienen con la vereda. Yo creo que resaltar la unión como comunidad, pues como ya todo el municipio sabe, estamos en ese proceso de ser una vereda, ser un centro poblado, entonces pues esto acarrea también unos beneficios para toda la comunidad. La seguridad de la vereda es regular. Acá nosotros habíamos hablado con el comandante de la policía y se había hecho como un convenio de que el CAI va a estar acá ciertos días, pero eso no se ha cumplido. O sea, que la seguridad es regular en ese sentido. ¿Qué tal es la calidad de los servicios aquí en esta vereda? En cuanto a los servicios aquí, el acueducto es muy bien, hay buena agua o lo que sea, pero los servicios de lo que es alcantarillado sí tenemos muchos problemas, porque la verdad el señor Oscar Sánchez nos colaboró una parte y tenemos la problemática del pozo para recibir esas aguas, porque nos taparon todas las vías donde corrían las aguas, entonces estamos en esas problemáticas. ¿Y de la luz usted qué puede decir? ¿El gas? Del gas pasamos un proyecto, pero no fue avalado porque hay muy poquiticas casas, entonces no ha sido posible ese proyecto. Y en cuanto a la luz sí hay unas problemáticas, por ejemplo un poste de la luz o varios postes que ha tocado hacer varias cartas y no han hecho caso omiso a esos problemas. ¿Qué es lo que sucede aquí con el rebosamiento de las aguas? Lo que yo veo es que a raíz de que hicieron las vermacunetas, el agua del segundo callejón, el callejón de los Giles, se está filtrando por la vermacuneta y llega a este callejón, a esta segunda cuneta que llamamos acá, alcantarillado, y las aguas se están rebosando por los caminos. Allí tenemos en la entrada de aquel callejón una rejilla y el agua sale por esa rejilla. Entonces esa es la problemática que nosotros tenemos. Estos rebosamientos que ocasionan en sus hogares, usted me estaba contando que a pesar de que esto no tiene conexión con las aguas residuales de sus baños, por ejemplo, el olor se filtra. Sí señora, a raíz de esos malos olores se están devolviendo a las tuberías, salen por las rejillas y el olor es terrible. Es terrible eso porque es muy mal olor, mejor dicho. Y sobre todo en las horas de la noche que es como que más se compacta y eso es terrible. Cuéntenos qué es lo que sucede en la noche con la luz, con la energía en sus hogares. Sí, en las noches, ustedes lo saben, la gente trabaja en empresas de flores, están llegando hacia las 7 de la noche, todos prenden sus bombillas, van a mirar televisión, el equipo. Y si nosotros estamos viendo televisión y vamos a hacer un jugo, nos toca apagar el televisor. Cuéntenos cómo fue la construcción de esta cancha. Sí, esta cancha fue construida en la administración del doctor Orlando Huitrago. Esta cancha, nosotros nos ganamos el primer puesto del pesebre navideño, cuando se hacían los concursos del pesebre navideño, el cual nosotros nos ganamos 5 millones de pesos. Esos recursos se habían establecido para nuestro salón comunal, pero como el salón comunal requiere mucho más plata, entonces hicimos el proyecto de nuestra cancha con recursos de la alcaldía municipal que nos ayudó para terminar la cancha. Pero la cancha yo veo que hubo como buen propósito de la alcaldía municipal, pero le faltó. Es una cancha donde llegan muchos muchachos a jugar. Usted sabe que ahorita la drogadicción está muy avanzada y necesitamos este espacio para que los muchachos se entretengan. Aquí se han hecho campeonatos. Yo he hecho tres campeonatos donde he reunido hasta casi 25 equipos de micro. Esperamos que todas estas inconformidades que tienen los habitantes de esta vereda sean solucionados no solamente por la alcaldía municipal, sino también por los entes encargados de todas estas problemáticas. Los esperamos el próximo lunes. ¡Desde mi barrio!